Nos encontramos aquí esta tarde en la casa de Yegi y Suquian, Gisela. Ellos son la pareja de aquí de Galván que se casaron no hace mucho y están de luna de miel. Este día 10 de agosto tienen un chivo para la celebración de su matrimonio. Y ustedes dos, díganme, ¿por qué se casaron? Bueno, me gustaba mucho el muchacho, 6 años ya se la gachaba, el hombre, su boca, su zona. Y ahora... Se limpieza y ahora estamos aquí. Y usted, Yegi, ¿qué tiene que decirle a su esposa? Me gusta mi esposa. ¿Es hembra o es macho? ¿Cómo es? Hembra. ¿Es hembra para usted? Sí. O sea, es un tran, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y qué es lo que más le gusta de él? Bueno, me gusta... O excúlame, ¿de ella? ¿Qué es lo que más le gusta? Su narga, me gusta su teta, me gusta su boca. ¿Y cómo es que usted la pica? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Ay, no! ¡Así no! ¡Aguántense! ¡Vámonos al paso! ¡Ey, ese es el tupón! ¿Cómo que esto lo hizo? ¡Ah, sí! Dense un beso ahí, dense un beso. Ya, ya, está bien. Ya, 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 no se coman. ¡Ey! Entonces... ¿Qué es lo que está lleno de pinta al agua? ¡No! Ye, ye, entonces, ¿cómo es que usted le da? Bueno, le doy por atrás. Por atrás nada más. ¿Y usted nunca se ha topado con el fuete de ella? Todavía. ¿Todavía? ¿Y ella nunca le ha agarrado la nalga a él? ¿Nunca le ha agarrado la nalga a usted? Para coger gusto me ha agarrado la nalga. ¡Eje! ¿Cómo es? ¿A arriba o boca abajo? A boca abajo. ¿A boca abajo? Sí. Mire, pero usted tiene... ¿Usted la quiere mucho a ella? Sí, yo la quiero mucho. ¿Y qué usted opina de lo que dice la gente, la sociedad? Usted sabe que la gente siempre habla. Es que la gente no... Yo no vivo para la gente, yo vivo para mí. Ya. ¿Y su familia? ¿La acepta ella? Bueno, tiene que aceptarla porque yo la acepto. ¿Y la de ella, lo acepta usted? Bueno, no sé. Sí, sí, la quiere mucho. La quiere mucho. Pero dice que usted tenía una orden de alejamiento acerca de esa mujer suya. Bueno, porque hay violencia, quiere maltratar, más pudo, y después se mansó. Ah, ahora está manso. Y él, ¿no tiene alguna noviecita? ¿Tú no le peleas? Todavía no le conocí una vez, la tranguita. Ah. Cuando se dio cuenta. ¿Cómo? ¿A quién? Una de las cosas. Una de las cosas. ¿A la tarde y una hora? ¿Y el diablo? ¿A quién era la novia de él? Por la vez. Tenía una por ahí. ¿Cómo se llamaba? La sábana. ¿Cómo? Diga el nombre, diga el nombre. La sábana. Dí que se llamaba Tanguita, pero otra vez pensé llamaba Tanguita Bebé. No sé cuál tenía la sábana. Bueno. ¿Y es verdad que usted lo encontró aquí? ¿Con otro? ¿Funcionando? Funcionando con otro hombre, y que él entró y le mojó la sábana. Una vez. ¿Y que vino con una chilena? Sí. Ah, pero él es violento, él es violento entonces. ¿Él lo ama? ¿Él lo ama a usted? ¿No es la que le ama? Sí. Y dice que él tenía una mujer y la votó por ancha, y usted... Lo recogió. ¿Por estrecha? Sí, porque quería gusto, lo di gusto. ¿Y qué es el piloneo que usted le hace? Tú me haces eso. Haga el hinchín del piloneo que usted le hace. ¿Eso es el piloneo que usted le hace? ¿Qué? Eh... Yey, bueno... Bueno, esta entrevista ha terminado. Yey, denle un beso de despedida. ¿Vale? Y digan... ¿Qué es lo que tienen para el día 10? Un chivo. Un chivo. Un chivo. Bueno, pues dense su beso ahí. Y... Y diganle algo a la sociedad y ya... Ya, ya, ya está bueno. No se comen tanto. A la sociedad, díganle algo. Al pueblo de... Díganle algo al pueblo de Galván, a los agentados que opinan sin saber, díganle.